Muy buenos días, querida familia en Cristo, familia de Animando tu Misa. Vamos a hacer la lectura del evangelio del día de hoy, martes 13 de agosto de 2024. El día de hoy nos corresponde hacer la lectura del evangelio del capítulo 18 de Mateo, de los versículos 1 al 5, versículo 10 y versículos del 12 al 14, ¿ok? En ese orden para comprender el mensaje que nos quiere dejar el Padre Eterno aquí. Pero para eso pedimos al Espíritu Santo que toque nuestro entendimiento, que nos dé la sabiduría para saber comprender el mensaje que nos quiere dejar el Padre por medio de su palabra y encontrar su divina voluntad. Nos ponemos en la presencia de Dios, invocando a la Santísima Trinidad, decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos y el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado, con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y si le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que este es el pasaje que obviamente habla de las 99, además del pasaje del Buen Pastor que subimos en Pascua. Evidentemente, el Padre se alegra más de una oveja perdida que de las que no se le perdieron, obviamente. Pero eso no quiere decir que no le importen las 99, al contrario, está al pendiente de todas. ¿Qué quiere decir esto? Es importante alegrarnos de cuando una persona se equivoca, pero reconoce su error y que si está perdida, salgamos nosotros a su encuentro. Eso es verdaderamente ayudar. Eso es verdaderamente ser hermanos en Cristo, ser una familia, estar en comunión. Eso es verdaderamente lo que se necesita para ser una familia en Cristo. Dicho lo anterior, la palabra en tu vida nos hace un montón de preguntas y ya nada más nos hacen preguntas. No es que me enoje, pero ¿cómo nos hace reflexionar estas preguntas? Y nos dice primeramente, ¿cómo te sientes y te valoras en relación con Dios y con tu comunidad parroquial? Ufas. Yo creo que ya con la primera parte es mucho para pensar. ¿Cómo nos valoramos en relación con Dios? ¿Cómo te valoras tú? Ojo, eso es para contestar personalmente, ya que si lo quieres poner aquí en los comentarios está mucho mejor. ¿A quién o a quiénes les das más importancia en tu familia o en tu parroquia? Vuelvo a reformular la pregunta. ¿A quién o a quiénes se les da más importancia en tu familia o en tu parroquia? ¿A qué le das más importancia? Eso es muy interesante. Tres, ¿cómo saboreas la palabra de Dios en tu vida? Para empezar, ¿al menos la apruebas? Yo creo que si estás viendo este video, es un sí. La segunda pregunta sería, ¿la saboreas? A veces yo no, pero a veces sí. ¿Y tú? Cuatro, ¿quién o quiénes consideras que están olvidados o excluidos en tu familia? ¿En la sociedad o en la parroquia? Híjole, pues yo creo que hay muchos. Empezando en la familia, nos excluimos unos con otros. Después, la sociedad, pues creo que excluye muchísimos. Y en la parroquia, en donde no debería de suceder eso, es donde más luego sucede. Y es triste, pero es una realidad. ¿Los vamos a seguir excluyendo? Qué difícil, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué acción realizarás para que todos compartan y formen parte del reino de Dios? Uf, qué complicado. Pues yo creo que, escuchando, recordemos la palabra de Dios. Dios, aquel que lo haga con el más pequeño de los míos, lo está haciendo conmigo. Y será grande en el reino de los cielos. Escuchar a todos. No todos tienen por qué caerte bien. No todos tienen por qué congeniar contigo o tú con ellos. Pero entre todos hay un respeto, una atención y sobre todo, un amor. Cuando tú le pones atención a alguien, dignificas a la persona. Y eso es lo menos que podemos hacer. Y creo que está en nuestro poder el llevar eso a cabo. Y eso es lo que yo he tratado de hacer. Ahí vamos, familia. Poco a poco. Padre eterno, te damos gracias por todos los dones recibidos en este día. Te queremos poner en tus manos todas nuestras actividades para que, tomados de tu mano, vayamos juntos hacia tu reino. Padre eterno, te alabamos y te bendecimos por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida familia, nos vemos el día de mañana con el Evangelio del Día. Que Dios esté con ustedes. El Padre, del Espíritu Santo. Gracias.